Me parece que las imágenes de la semana fueron enfocadas a los hombres ahorita porque esta película seguramente les va a encantar, es de fútbol. A ver. Un ícono del fútbol, soccer, es sin lugar a dudas, Pele. Pues por supuesto que sí, él es una gran eminencia en este deporte y ahora para todos sus fanáticos les informo que ya están filmando su película autobiográfica donde podremos ver a este gran futbolista desde sus inicios. La película se estrenará el próximo año en el marco mundial de Brasil. Les cuento que el guión de la cinta se enfoca en la niñez y juventud de este gran futbolista, culminando con su gran hazaña del campeonato mundial de Suecia en 1958. Así es, y ve esto, han manejado en bajo perfil todo lo referente a esta filmación, pero por fin se coló en las redes sociales esta imagen de la película donde podemos ver a un pequeño Pele en un callejón de Sao Paulo con una pelota hecha de calcetines. La cinta será dirigida por los hermanos Simbaliste y para orgullo mexicano les cuento que está el actor Diego Bonita. Eso. Así que ya solo nos queda esperar, ya no hay de otra, es bueno, es en el 2014. Ya nada, ya nada. Entonces ya que sea 2014 podemos ver esta gran película de una de las máximas figuras del fútbol, soccer. Eso. Oye, muero por ver esa película espectacular y qué mejor que haya un mexicano por ahí, ¿no? Está padrísimo. Muy bien. Y aparte, Pele, a todos los hombres les encanta todo este rollo que trae. Se va el master, master. Y sabremos de su vida. Unta año. Y CS5, ¿no? Y no. Se va el master. Y ya lo que hay firmes. Y que se va el pastor, Texas. Y si. Y si. Gracias por ver el video.